Buenas tardes, mi nombre es Salvador Neves, soy periodista, un periodista con una gran adicción a la historia y tengo el gusto de entrevistar para la revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales al historiador uruguayo Gerardo Caetano. Hay que hacer alguna indicación sobre una trayectoria que es muy difícil de sintetizar y de acotar, porque bueno, nada de lo humano es ajeno, pero probablemente sea una buena síntesis, es decir, que los temas fundamentales de su producción refieren a la historia del Uruguay del siglo XX, especialmente a su construcción política. Es imprescindible añadir, sin embargo, que estos relatos, estas pesquisas sobre la historia fundamentalmente política de la Uruguay del siglo XX, siempre, en su perspectiva, siempre están dialogando con un contexto latinoamericano, con una tensión, una preocupación por América Latina, por los temas de la integración, de su destino, que son una faceta un poco indiscernible de su manera de pensar las cosas. Y creo que de alguna manera eso puede quedar, me parecía un dato para graficar y mencionar entre las tantas instituciones académicas que tiene, la de haber sido presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre 2012 y 2020. Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, ¿qué tal, Salvador? Es un gran gusto y bien, adelante. Bueno, yo pensé esta entrevista como una recorrida un poco cronológica por algunos mojones de tu producción. Y empecé bien atrás, empecé con el primero de tus libros, El joven Quijano. Carlos Quijano fue director de un semanario uruguayo muy importante, Semario Marcha, que salió entre 1939 y 1973. Pero el libro, aquel libro inicial que tú hiciste junto con el historiador José Pedro Rilla, considera la etapa anterior, cuando Quijano no era todavía director de marcha, sino cuando era, sobre todo, el líder de un proyecto político de breve historia, un proyecto político de izquierda, muy singular. Y bueno, a tantos años de distancia, estamos hablando de un libro del año 86, 1986. ¿Cómo mirás ese comienzo? ¿Por qué dirías que la carrera de historiador de Gerardo o la carrera de caetano o la carrera de tus libros, de historias, digamos, empieza por ahí? Bueno, primero un pequeño detalle. En verdad, mi primera publicación versa sobre la empresa pública en el Uruguay. Eran aquellas publicaciones a mi míógrafo que sacaba el CLAE, esas publicaciones de noviembre del año 77, y era el primer número de una serie de investigaciones. En esa serie, yo en el año 83, publiqué dos tomos, la agonía del reformismo, y luego dos tomos, el asedio conservador, en el año, dos años después, 83, 85, que fueron el núcleo de lo que luego se traduciría el libro, que serían los dos tomos de la República Conservadora. Vale la pena esto porque Quijano, Izquierda Nacional, el joven Quijano, Izquierda Nacional y Conciencia Crítica, fue publicado por Banda Oriental, es un libro que hice en coautoría con José Pepe Rila, y sale en el año 86. ¿Por qué, digamos, concentrar en Quijano a la salida de la dictadura? Bueno, Quijano había nacido en 1900 y moriría en 1984. Su muerte fue realmente un gran impacto. Nosotros, con Pepe en aquel momento, y muchos de los jóvenes que investigábamos, que aprendíamos a investigar en aquel momento, nos definíamos, yo me sigo definiendo, como Quijanista. ¿Y por qué? Y bien, porque Quijano había reivindicado toda un área de, digamos, de un vínculo muy especial entre una mirada política democrática, una mirada latinoamericana, y una mirada intelectual. Nunca fue netamente un político, siempre estuvo en esa frontera porosa, y al mismo tiempo era un hombre que de alguna manera afirmaba una orientación muy radical desde la perspectiva democrática. Lo había hecho cuando la salida de la dictadura de Terra en el 42, y lo volvería a hacer cuando la dictadura del 73-85. Entonces, publicar sobre Carlos Quijano era retornar a esa tradición de marcha, retornar a esa tradición que desde el Uruguay, bueno, cruzaba a América Latina, a la democracia latinoamericana, a la búsqueda de un socialismo democrático, a la idea de una actividad intelectual muy comprometida con la visión del país y la visión del continente. Entonces, Quijano se nos ocurría como eso, como alguien que expresaba, y nosotros empezábamos por la primera etapa en la vida de Quijano, como alguien que expresaba una izquierda de raigambre latinoamericana, pero que al mismo tiempo proyectaba esa dimensión inescindible de la pertenencia de izquierda para él, que era ser conciencia crítica. El título del libro, Izquierda Nacional y Conciencia Crítica, es muy sustantivo, y aquí vale la aclaración de que en el caso uruguayo, el concepto de izquierda nacional era un concepto con contenidos muy distintos a los que tradicionalmente se ha planteado en la Argentina. En el Uruguay, Izquierda Nacional era una izquierda básicamente latinoamericanista, era una izquierda que, como decían los marchistas, era blanca vallista, porque reivindicaba la trayectoria antiimperialista del Partido Nacional en el siglo XIX, y reivindicaba sobre todo el vallismo en el siglo XX. Y entonces combinaba una dimensión latinoamericana muy inescindible de una crítica a la visión de la vocación isleña del Uruguay como suiza de América, pero también reivindicaba una visión de un socialismo o de una socialdemocracia muy afirmada en la defensa de los valores de la democracia política y de la democracia social. No es casual de que la primera agrupación que lideró Carlos Quijano dentro del Partido Nacional se llamara Agrupación Nacionalista Demócrata Social. Esa idea de la democracia social era una idea que para nosotros era sustantiva, porque nosotros reivindicábamos democracia en confrontación con la dictadura, pero no cualquier democracia, una democracia social enfrentada contra una política económica que había primado durante la dictadura, que era justamente la contrapartida de la política tradicionalmente inclusiva, integradora, que había prevalecido en el Uruguay vallista. Por eso, la elección de Quijano no era casual. Al año siguiente de la publicación del joven Quijano, nuevamente con Pepe Rila, usted va a hacer una publicación que, visto a la distancia, me parece enormemente audaz, que es la brevísima historia de la dictadura. Es decir, la dictadura había terminado hace apenas dos años. Creo que es algo que fuera del ambiente de los entendidos, la idea de hacer una historia de temas tan recientes no era una idea de circulación. Incluso ese tema, el tema de si se puede hacer una historia de lo tan reciente iba a ser una larga discusión, que de alguna manera recién tomó, perdón, recién forma parte de la agenda pública allá después de 2005, cuando los temas más cercanos en el tiempo empezaron a formar parte de los programas de secundaria. Es decir, recién 20 años después, aproximadamente, esta historia de los recientes se legítimó. Es decir, en aquel momento, en 1987, Quijano y Rila se aventuran a entrar en un territorio que hasta entonces era un tabú para la mayor parte de los historiadores. Yo quería preguntarte qué lecciones, qué aprendizajes deja meterse en ese campo nuevo para los historiadores, que es lo que es muy cercano a aquello que... un tiempo de los propios historiadores en buena medida, a veces. Bueno, era una gran audacia, incluso con el paso del tiempo, este año ha habido una nueva reedición de Breve Historia de la dictadura, o sea, 36 años después se sigue reeditando y la reedición de este año, hoy me anunciaban en la editorial que se ha agotado. Lo cual le da más carga a esa audacia. ¿Por qué? Bien, porque que hayan pasado 36 años y que se siga reeditando este año, que son 50 años del golpe de Estado, por un lado tiene algo, bueno, de lo cual uno puede enorgullecerse, que el texto todavía mantiene ciertas dimensiones de un clásico. Pero ha habido muchísima producción sobre la dictadura, aun cuando esa historia se mantiene, esa breve historia, se mantiene eniesta, entre otras cosas porque fue orientada no tanto a los colegas, sino lo que sentíamos como un imperativo a un público más amplio, lo cual tenía que ver con escribir de una manera muy rigurosa, pero también con una expresión, digamos, de escribir para el conjunto de la sociedad. Eso tiene mucho que ver con nuestra generación. Nosotros habíamos vivido en dictadura. Bien, yo ya estaba en contacto directo con mi gran maestro, que era José Pedro Barrán, y con Carlos Zubillaga, que era otro gran maestro que me había enseñado a investigar en el CLAE. Y ellos, sobre todo José Pedro, planteaban una suerte de visión recelosa a ser historia reciente. Entre otras cosas porque José Pedro, que había nacido en 1934, él decía que no podía investigar más allá de 1934. ¿Por qué? Y bueno, porque se sentía involucrado en una dimensión personalísima. Sin embargo, su último libro, que publicó dos años antes de su muerte, ocurrida el 11 de septiembre, día nefasto del 2009, termina con una reflexión en la perspectiva de cómo él vivía esos últimos años desde una reflexión sobre el presente. Nosotros siempre fuimos conscientes en ese momento de la audacia de investigar un periodo tan reciente y también de investigarlo desde una perspectiva que, por las fuentes disponibles, tenía que tomar como eje la trayectoria de la propia dictadura. O sea, era muy difícil porque no había fuentes disponibles, más allá del testimonio y más allá de otras fuentes que comenzaban a aparecer, pero era muy difícil, por ejemplo, hacer una historia del movimiento popular o hacer una historia desde las luchas de la resistencia. Porque, bien, digamos, la dictadura había sido en ese sentido muy dura. Entonces nosotros hicimos una reconstrucción en donde el eje fue la evolución del régimen. Con aquella periodificación clásica que ya le había dado Luis Eduardo González de un primer periodo comisarial entre 1973 y 1976, un segundo periodo fundacional entre 1976 y el plebiscito de reforma constitucional de 1980, y lo que Luis Eduardo González llamaba una transición democrática entre 1980 y 1985, que nosotros ahí cambiamos. Y no es un cambio menor porque nosotros planteamos que en ese periodo entre 1980 y 1980 no tuvimos transición democrática, sino que lo que tuvimos fue algo muy distinto, que fue una dictadura transicional. Y ahí había un eje interpretativo. Esa audacia de hacer una breve historia de la dictadura, en primer lugar, no dejaba de tener sus peligros. Más de una vez recuerdo que algunos periodistas con los que hablábamos nos decían que, bueno, que habíamos corrido un riesgo muy grande, que todavía los represores estaban muy vivos y que muchas de las cosas que decíamos allí, bueno, el tiempo diría cuánto la íbamos a pagar. En puridad, bueno, hubo muchos que digamos que trataron de hacernos pagar esa audacia, sobre todo de aquellos que apuntalaban la dictadura. Pero yo creo que la virtud del libro, la virtud de ese libro que ha perdurado en el tiempo tanto, fue que era una primera reconstrucción breve, era una primera reconstrucción que aunaba, bueno, el acervo de lo investigado, con muchas restricciones durante la dictadura, en materia de historia, pero también en materia de economía, de sociología, de ciencia política, a lo que se le sumaba, sin perder rigor, una vocación explicativa que llegara a todos, llegara al gran público. Y bien, para nuestra sorpresa, esa breve historia de la dictadura ha logrado sobrevivir 36 años, desde su primera edición, en el año 87, hasta su última reedición, que es de este año 2023, en donde se cumplen 50 años de la dictadura. Yo, lo que estoy empujando y animando, es a que efectivamente, esta sea la última reedición. ¿Por qué? Porque es un poco la ley de la historiografía, y estoy empujando desde muchos grupos de investigación, a jóvenes investigadores, que bueno, que tienen cosas nuevas, que tienen novedades, que pueden reconstruir una historia más equilibrada entre una visión que hace su foco en la evolución del régimen, pero también un foco en la resistencia popular, en el entramado de los actores políticos y sociales, en una visión más internacionalizada del episodio de la dictadura. En aquel momento, en el año 87, lo que hoy es posible, no era posible. Teníamos muy fuertes restricciones desde múltiples perspectivas. Sin embargo, bueno, el hecho de que haya sobrevivido tantos años, bien, no deja de ser, no deja de dar satisfacción y de que uno sienta que aquella audacia, había mucho temor todavía en la sociedad uruguaya, bueno, haya valido la pena. Bueno, y inmediatamente después, digamos que tú vuelves a algo que habías iniciado ya en el clave, ¿verdad? Es decir, yo creo que es necesario explicar que cuando tú comenzás a producir historiografía, José Pedro Barrana, el que tú mencionabas, con Benjamín Naum, están cerrando su gran obra sobre el primer vallismo, que es el periodo con el que empieza un poco el siglo XX en Uruguay, que es una experiencia muy radical. Entonces, hay toda una etapa en tu producción, marcada por la República Conservadora, o por los tres tomos del nacimiento del terrorismo, que escribe junto con Raúl Yaco, que parece apuntar a seguir en la secuencia, a seguir subiendo escalones, haciendo avanzar la historia uruguaya, una historia consolidada, una historia al nivel que era necesario tenerlo, al nivel de la exigencia, de las exigencias científicas de la época, de las exigencias del conocimiento de la época. Estamos ya en los 90, en los inicios de los 90, estamos en una época en que hay una, como podría decir, como el estallido de las cuestiones de la posmodernidad latinoamericana, donde la organización se acelera, donde ocurre la conmemoración o la discusión sobre la conmemoración de los 500 años de la conquista de América, donde aparecen, donde se reedita de una nueva manera una vieja discusión que tenemos los uruguayos acerca de nuestra identidad. Y tú participas muchísimo, no solo produces historiografía haciéndolo avanzar hasta la primera etapa de los años 30, sino que intervienes mucho en el debate público, en un debate público donde es bastante conmovido por esas cuestiones de la identidad. Yo me preguntaba cómo dialogaban esos dos caetanos, me preguntabas si de alguna manera la historia uruguaya que estabas reconstruyendo, la historia uruguaya de los 20, inicio de los 30, a grandes rasgos uno podría decir, es muy parecida a la de muchos otros países de América Latina, una experiencia reformista, experiencias antioligárquicas que, bueno, viene la crisis del 29 y viene una etapa de autoritarismo que las liquida. Muy esquemáticamente lo que pasa en Uruguay es parecido, pero mirado de cerca, mirado con profundidad no es igual. Yo me preguntaba cómo tú, si esa recorrida, esa investigación histórica, a ti de alguna manera te permitía construir esas respuestas a un, para un debate público ansioso por saber qué era lo diferencial del Uruguay, qué cosas realmente sustanciales podían distinguirnos, distinguir a nuestro país de los trayectos de nuestro país de otros trayectos. Bueno, es una pregunta muy pertinente porque, efectivamente, en la década de los 90, el Uruguay vive el quinto centenario de 1492 con un retorno muy radical de sus viejas interrogaciones sobre la identidad uruguaya. Yo participé con mucha con mucha avidez, incluso impulsé muchos seminarios de investigación que tenían como eje ese clima de época. No olvidemos en ese contexto de clima de época Barrán, que había recién culminado su colección con Nahum, su segunda gran colección con Nahum de Valle de los Estancieros del Imperio Británico, bueno, afirmaba un camino que de alguna manera ya había iniciado en el Uruguay del 900, pero consolidaba y generaba un hecho cultural realmente impactante que son los dos tomos de la historia de la sensibilidad. Y en el mismo momento Tomás de Matos, un narrador también entrañable del Uruguay, escribía Bernabé Bernabé y eso enganchaba también con la cuestión de los orígenes de la identidad a propósito del debate en torno a Salsipuedes, en torno a la matanza de los indígenas en el comienzo mismo del Estado, de la historia del Estado. No fue casual de que un país que se había ufanado siempre de ser una isla europea, una Suiza de América, ajena a América Latina y que incluso en documentación pública como era el libro del Centenario editado por primera vez en 1925 por la agencia Capurro pero con aval oficial brindaba esa versión tantas veces señalada que los uruguayos descendían de inmigrantes europeos y que por suerte en el Uruguay no había terremotos, no había volcanes y no había indios y que bueno, sí, había población afrodescendiente pero esta en función del clima y del mestizaje habían cambiado su condición originaria. Bueno, esa visión profundamente racista que establecía una visión universalista pero definiendo por universalismo el eurocentrismo se ponía en discusión muy fuerte y además se enganchaba con otras discusiones. En el Uruguay bien, en los cinco años que siguieron a la dictadura se aprueba en el Parlamento la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado una ley de impunidad y luego convocada a referéndum la ley queda firme en un referéndum que se celebra en abril de 1989 entonces la idea de la impunidad también generaba una profunda discusión en esa discusión que también enganchaba con un clima de época enganchaba con América Latina enganchaba con el mundo de la posgarra fría que se iniciaba enganchaba con debates ya no solo latinoamericanos sino efectivamente occidentales y aún efectivamente globales retornar a una mirada en profundidad sobre el vallismo era un espejo prometedor en puridad fue el espejo que siempre privilegió bueno José Pedro Barrán mi maestro y es el espejo que yo en algún sentido aun cuando he trabajado en otros periodos he privilegiado y sigo privilegiando ¿por qué? todos los historiadores tienen un periodo privilegiado a pesar de que pueden trabajar en otros en otros asuntos en otros temas en otros periodos hay un periodo sobre el que de alguna manera siempre vuelven tienen una patria por decirlo de algún modo tienen un momento que que le es particularmente suscitador para mí es ese es ese periodo de 1890 hasta la década de los 30 del siglo XX ¿por qué? bien tenía mucho que ver también con la vivencia de la dictadura la dictadura no casualmente además de reforzar la mirada sobre la democracia y sobre la dimensión social de la democracia para enfrentar la dictadura la dictadura fue muy antivallista fue muy antivallista en múltiples aspectos cuando define la política económica del nuevo régimen en 1974 el el ministerio el ministro Alejandro Beck Villegas que venía del vallismo pero venía de un vallismo este que había modificado su base ideológica en los años 60 y 70 en la lista 15 provocando incluso que muchos vallistas confluyeran en el frente amplio la unidad de las izquierdas bien no es casual de que la dictadura construye una política económica predominante que contesta al vallismo Beck Villegas dice tenemos que convencer a los uruguayos que para que los pobres sean menos pobres los ricos tienen que ser más ricos bueno la frase emblemática del primer vallismo era hagamos un país modelo donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos eso en múltiples aspectos hacía que el espacio de de ese periodo que venía desde finales del siglo 19 y que se consolidaba en las pugnas políticas y sociales de las primeras décadas del siglo 20 tuviera y tenga en el uruguay una condición de un gran espejo interpelador ¿por qué? bien yo he trabajado sobre eso porque y he trabajado desde una mirada diferente a la de a la de Barray Naum y diferente a la de Milton Banger yo creo que en el 900 uruguayo en el momento en que se produce las primeras etapas de la modernización capitalista en el Uruguay confrontaron dos grandes familias ideológicas una básicamente liberal conservadora que a partir de los años 20 lideraría hasta el día de hoy el errerismo la derecha del partido nacional y otra a la que yo he caracterizado como republicana solidarista con todo con todo el debate que puede darse a partir de de ese concepto digamos con tantas cargas tan polisémico pero también el liberalismo lo es el republicanismo refiere a una a una vieja tradición de la antigüedad y hoy hay muchos republicanismos pero también hay muchos liberalismos y creo que caracterizar como republicanismo de perfil solidarista a la otra familia ideológica liderada por el vallismo tenía muchos rendimientos sigo creyendo que tiene muchos rendimientos en el campo interpretativo de allí se prolongan muchas cosas hay muchas cosas que definieron en buena medida ciertas claves de identidad del uruguay moderno algunas de las cuales todavía llegan hasta nosotros y son objeto de pleito que que se debatieron por entonces el estado social el estado escudo de los débiles la laicidad concebida como una separación radical de lo religioso y lo político la idea digamos de una democracia de partidos en donde nunca se gana del todo y nunca se pierde del todo la idea de una cultura de la negociación la idea digamos de un resquemor ante liderazgos excesivamente masivos y sobre todo de liderazgos extrapartidarios la idea de una cultura en buena medida antimilitarista que recela de la cultura militar incluso la idea de una visión muy eurocéntrica cosmopolita pero eurocéntrica han configurado y podría seguir han configurado la primacía de lo de lo público entendido como lo estatal respecto a lo privado han prevalecido solo que han prevalecido siempre en medio de una discusión y han prevalecido y tal vez eso sea uno de los secretos de la singularidad uruguaya desde digamos construcciones muy negociadas que finalmente devienen en negociaciones en síntesis de pacto la tentación fundacional ha estado muchas veces estuvo en el 33 con los impactos del primer fascismo no prosperó estuvo en el 58 con el triunfo después de casi 100 años del nacionalismo y del herrero ruralismo dentro del partido nacional y no prosperó estuvo sobre todo en la dictadura civil militar iniciada en el golpe de estado del 50 iniciada en el golpe de estado del 73 pero con antecedentes y con proyecciones de más de una década y ha estado y está todavía en el debate de modo que efectivamente esa suerte de de convicción entre un historiador que atraviesa distintos periodos que mira en larga duración que se concentra en distintos personajes pero que de tanto en tanto vuelve con miradas nuevas y con nuevos documentos a una suerte de magma de origen que está radicado en ese periodo privilegiado de finales del siglo 19 y la década de los 30 del siglo 20 efectivamente se origina en aquel momento finales de la dictadura toda esta revisión sobre quiénes son los uruguayos finalmente toda esa revisión de la excepcionalidad uruguaya hasta qué punto desde qué límites y también la reflexión sobre esos debates persistentes que más de una vez creemos zanjados y que sin embargo todavía nos habitan tu último libro el liberalismo conservador es el segundo tomo de esta visita a la república ballista que de alguna manera sintetizabas en tu respuesta anterior en la que te detenías en los rasgos de esa familia ideológica republicano solidarista como llamas como llamas aquella a la que pertenecía al ballismo diez años después todo esto es lo que sería el segundo tomo de esa obra que es el liberalismo conservador que se mete en esta otra familia ideológica la adversaria del ballismo en el mismo periodo hay una cosa que a mí me pareció muy repasándola para la entrevista me resonó mucho que es el trabajo que tú haces respecto a los conservadores y el concepto de libertad el argumento conservador de defender la libertad de ese oro que es el Estado defender la libertad frente al pueblo sobre todo contra el pueblo es un motivo reiterado y que hoy en el río de la plata razonan mucho ¿verdad? el argumento de la de la libertad entonces creo que no 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 debería evitar preguntarte de esa recorrida por la historia del principio del siglo XX uruguayo y los usos o el diálogo de conservadurismo y libertad que podemos pensar o que convendría preguntarnos plantearnos acerca de este de esta discusión sobre la libertad de los libertarios en el río de la plata bueno esa es una pregunta fundamental y tiene que ver bueno con esta con este núcleo núcleo duro de lo que ha sido mi mi trayectoria intelectual y diría algo más mi trayectoria de vida no casualmente bueno alguien que como yo vivió la dictadura bueno tiene en la visión de la democracia de sus rasgos sociales de la libertad un aspecto sustantivo no casualmente en el caso uruguayo eso nos lleva a rediscutir la república vallista pero en estos últimos años casi como como una suerte de 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 trayectoria casi mágica yo me vi en medio de la pandemia digamos este entre dos grandes proyectos intelectuales uno de larga data y uno más vinculado con el presente el de larga data era bueno seguir revisitando esas visiones sobre bueno la identidad uruguaya su inserción en América Latina los debates proyectados al siglo veintiuno de la revolución francesa con sus tres grandes principios libertad igualdad y fraternidad pero también estaba casi que obligado en medio de la pandemia a reflexionar y a investigar sobre este fenómeno de época que tanto tiene que ver con con estos últimos quince veinte años del siglo veintiuno que es la emergencia de las nuevas derechas de las derechas alternativas entonces por un lado estoy con con Magdalena Broquetas impulsando un proyecto de larga duración sobre la historia de las derechas en el Uruguay desde el artiguismo hasta nuestros días y no casualmente también en ese contexto vuelvo a mi vieja república vuelvo a aquel espejo interpelante ya había trabajado sobre la visión republicana solidarista justamente en el libro de 2011 la república vallista pero diez años después en medio de la pandemia y en medio de estas discusiones no casualmente encontré el momento yo diría casi ideal para investigar sobre las genealogías de la otra familia ideológica en Uruguay las genealogías del liberalismo conservador y en verdad me sentí muy sorprendido del eco que despertó esa búsqueda del eco colectivo en medio de la pandemia saliendo apenas de la pandemia este libro el liberalismo conservador genealogías que publiqué en el 2021 va por la novena edición son nueve mil libros que en un país como el Uruguay con las limitaciones de lo que es el mercado editorial en Uruguay no deja de ser algo muy impactante y sin embargo el liberalismo conservador empieza con un con un primer capítulo que es un capítulo netamente teórico que tiene que ver con bueno la necesidad de seguir haciendo historia para la gente no solo para los colegas también para los colegas pero hacer una historia que pueda ser leída por la sociedad yo en eso sigo la escuela de José Pedro Barrán y estoy absolutamente convencido de que un historiador tiene que escribir para los colegas pero no solo para los colegas también tiene que escribir para la sociedad en la que vive y a la que aspira contribuir y por eso no casualmente ese primer capítulo teórico muy denso pero escrito en una clave amable para un lector no necesariamente especializado se llama algunas ideas para revisitar la libertad ese capítulo es hijo de su tiempo yo estaba marcado precisamente por la rediscusión contemporánea que estamos viendo con alarma respecto a la visión de la libertad y en ese sentido volvía a alguna de las viejas enseñanzas de aquel de aquella de aquel periodo privilegiado no hay una sola tradición de la libertad cuando alguien dice yo defiendo la libertad bueno no dice nada hay que es casi como el inicio de una discusión larga bueno ¿qué concepto de libertad? a ver la libertad del liberalismo conservador ni siquiera es la libertad común a todos los liberalismos hay muchos liberalismos el liberalismo conservador es un sintagma que expresa un oxímoron ¿cuál es ese oxímoron? el vínculo que no es natural entre la reivindicación de la libertad individual como sustento de un macro liberalismo pero después la visión conservadora la visión de la reivindicación de la desigualdad como algo inherente a la convivencia humana y más aún algo que es inherente a la libertad el liberalismo conservador establece una idea común que es que para que haya libertad individual tiene que haber desigualdad y que en mayor o menor medida cualquier perspectiva igualitarista o cualquier perspectiva de justicia social hiere a la libertad bien eso a mí me generaba como historiador la necesidad de reabrir ese paquete mal cerrado y de advertir hasta qué punto bueno sobre la libertad hemos discutido desde el inicio mismo de la política desde el principio de los tiempos incluso citando a Skinner y su famoso libro hay una libertad previa al liberalismo hay una tradición de la libertad que es previa al liberalismo la reivindicación de la libertad no nació con el liberalismo más allá de que hay múltiples liberalismos y nunca puede ser presentada una visión de la libertad como una visión que se ha convertido en una suerte de sentido común e indiscutible frente a lo cual solamente caben errores conceptuales visión que hoy no casualmente fundamentalmente en América Latina muy claramente en el río de la plata está abajo de las visiones más o menos paleolibertarias digo más o menos porque hay gradaciones distintas una cosa es Miley que reivindica esto bueno citando los manuales de la escuela austríaca citando a Hayek citando a a von Mises citando a a Alberto Venegas Lynch planteando bueno que cosas tan increíbles a esta altura de la historia universal como que bien la responsabilidad social empresarial es enriquecerse y no hay nada más beneficioso que puede hacer para el conjunto de la sociedad un empresario que ganar mucho dinero y que el principio de la justicia social es un principio subversivo que refiere a un robo y ideas semejantes bueno esto estas ideas totalmente locas arcaicas efectivamente paleoliberales enganchan con otras visiones no tan extremistas con otras visiones que incluso cuidan más el coaching pero que en el fondo reivindican bueno ciertos principios que también a mi juicio están superados por lo que pasa prioritariamente en el mundo contemporáneo no solamente en occidente que es la idea bueno de los principios neoliberales clásicos el héroe civilizatorio es el empresario al que hay que promover y no no confrontar el empresario hay que dejar lo que haga plata hay que dejar que el lucro prospere porque solamente desde esa perspectiva puede haber dinamismo y crecimiento económico eso va a generar un derrame que va a hacer que el conjunto de la sociedad hacienda un poco retomando aquello de la dictadura para que los pobres sean menos pobres los ricos tienen que ser más ricos y para eso el estado tiene que ser mínimo como dirían a lo Reagan a lo Thatcher el estado es siempre parte del problema nunca de la solución y bien estas visiones que convergen en visiones completamente superadas respecto a un imperio autoritario del mercado como el gran asignador de bienes y recursos en cualquier sociedad civilizada bueno estas visiones desde hace décadas no son de recibo en Europa desde hace décadas no son de recibo incluso en Estados Unidos incluso el propio Trump no suscribe estas visiones paleoliberales tal vez porque no necesita dolarizar pero como bien se ha dicho la dolarización de una economía como la Argentina es depender de la Reserva Federal Norteamericana que no deja de ser el sucedáneo de un banco central y después de la pandemia a nadie se le puede plantear que el estado es parte del problema no estamos yendo a un mundo que en la transición hacia una economía digital en la transición hacia un nuevo momento del desafío ecológico o en la transición hacia una nueva economía y a una nueva sociedad esté planteando la destrucción del estado no están esas ideas sin embargo en nuestros países esas ideas están de manera más radical los paleolibertarios con mucho coaching comunicacional y de una manera más moderada pero presente en aquellos liberales conservadores que con mayor o menor énfasis están perfilando esas cosas el liberalismo conservador buscaba justamente eso devolver a una discusión que siempre había sido importante pero que volvía en el presente a ser extraordinariamente importante vuelve a ser hoy extraordinariamente importante y buscar en el caso uruguayo las genealogías de esa visión liberal conservadora y me encontré con algo que obviamente no dejó de ser muy sorprendente que incluso los apellidos de aquella confrontación del novecientos entre el liberalismo conservador y la república ballista coincidían cien años después el herrerismo era el gran el gran líder de la familia liberal conservadora bueno Luis Alberto Herrera es el bisabuelo del actual presidente Lacalle Pou en el Uruguay Pedro Manini Río fue quien bajo la pregunta radical de somos colorados o somos socialistas rompe la unidad del partido colorado generando una derecha antivallista y no casualmente el núcleo militar colorado pero antivallista y el núcleo empresarial de los cirureta collena bueno estuvieron digamos en la convergencia de ese núcleo duro que combinaba liberalismo y conservadorismo contra la alteridad del vallismo de ahí que bueno volvieron a juntarse las miradas y la mirada de la larga duración convergía con una visión cargada de presente pero no en función de visiones anacronistas sino en visión de eso tan clásico entre los historiadores que es bueno la convergencia muy frecuente de lo que parece absolutamente inédito de la de la marca del acontecimiento del cambio y de la larga duración a lo brodel que marca que bien las grandes novedades generalmente tienen una larga historia atrás gerardo yo tengo muy presente que desde temprano cuando fui a tu alumno en humanidades hasta el día de de hoy detrás de esta dimensión más pública que son tus tus trabajos sobre la historia del uruguay tus expresiones sobre el uruguay hay una continua preocupación por lo latinoamericano una de recuerdo de docente incitándonos a a a a salir de esa insularidad uruguaya a la que te referías al comienzo eh tú has tenido un 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 papel en el centro de formación para la integración regional estás volviendo cada tanto a la figura de Alberto Mestor Ferrer y sus preocupaciones latinoamericanas el propio tijano tú lo decías ¿no? un latinoamericanista creo que hay una parte de la de ese partido que que latinoamericanismo ha ganado yo veo que los historiadores los formados desde la salida de la dictadura eh dialogan mucho con sus padres latinoamericanos con la producción de sus pares tienen parte de su trayecto intelectual hecho en otros países en el ámbito académico parece que hay una un espacio ganado de conciencia de que no podemos entendernos eh aislados unos de nosotros honestamente no veo que pase eso en en el debate público es decir me da la impresión de que tanto buena parte de las lideranzas políticas como de la ciudadanía en general por lo menos en Uruguay tú tienes una una recorrida por América Latina que te permitirá decir tener un panorama más general sobre esto pero desde Uruguay me da la impresión de que hay de eso de una persistencia de la insularidad en las en buena parte de los elencos políticos y en la discusión ciudadana ¿Cómo ves este problema tú? Bueno efectivamente coincido el Uruguay ha tenido y tiene un gran problema que es la tentación insular la tentación a ver a Uruguay como una isla entre dos gigantes inestables o como una avanzada europea dentro de un continente ajeno que es América Latina o a como diría el Tucho Metol sobre quien he trabajado mucho el Uruguay tiene un contacto directo con el mundo que sería mucho más fructífero si se saltea la región porque la región es demasiado complicada siempre dicen que ser uruguayo es no es una condición es una profesión cuyo objetivo fundamental es aprender a vivir entre esos dos países complicados que son Argentina y Brasil que además son gigantes inestables bien yo creo que eso nos lleva mal coincido con Metol en que una visión de un Uruguay insular ajeno a América Latina lleva una visión equivocada no solamente en términos de política internacional de política exterior sino en términos de visión de mundo y que Uruguay más allá de sus intereses propios es un país con enormes restricciones en donde aquella visión de los círculos concéntricos sigue teniendo una enorme vigencia Uruguay tiene que mirarse en profundidad en el mapa Uruguay siempre ha tenido a lo largo de su historia la tentación de crear puentes privilegiados con una potencia extrazona y está en un lugar geopolíticamente muy beneficioso para ese tipo de alianzas ese tipo de alianzas pueden ser un puerto de aguas profundas para China que le dé a China nada menos que el ingreso al estuario platense como un gran hub chino en el Atlántico Sur o puede ser un tratado de libre comercio con los Estados Unidos o puede ser una alianza con cualquiera esa es una visión miope es no advertir al Uruguay como problema al decir de Alberto Metol Ferré el Uruguay para para ser entendido tiene que ser vivido como un problema ¿qué quiere decir vivir al Uruguay como problema? vivirlo como una frontera porosa compleja que puede tener una atalaya muy útil y es lo que yo he querido utilizar para ver al conjunto de América Latina él decía que desde Montevideo desde la atalaya montevideana se podía ver muy bien América Latina y yo creo que en buena medida es así pero hay que tener esa atención y para tener esa atención hay que reivindicar esta idea de que para entender al Uruguay hay que verlo como problema hay que verlo como un estado frontera en la cuenca del río de la plata hay que verlo como un estado de fronteras porosas entre entre dos gigantes inestables como Argentina y Brasil y hay que evitar la tentación que ha estado muchas veces presente en la historia uruguaya de construir puentes que salteándose a la región buscan un vínculo más directo con con el mundo con la globalización no importa que los puentes sean para China esta administración actual del Uruguay ha reivindicado mucho el camino de un TLC incluso bilateral con China como camino de de su evolución económica puede ser como se planteó incluso durante la era progresista un TLC con Estados Unidos o puede ser un vínculo especial con la Unión Europea siempre esa tentación esa tentación de saltearse a la región o de buscar la inserción internacional de un país con tantas restricciones como es Uruguay restricciones de toma de precios de toma de reglas pero también restricciones que hoy tienen nuevas agendas hoy pensar en sustentabilidad medioambiental del Uruguay no es posible por fuera de la región hoy pensar sustentabilidad energética en el Uruguay no es posible fuera de la región hoy pensar en problemas tan centrales como como la posibilidad de una crisis hídrica como la que hemos tenido hay que pensarlas en la región hoy pensar un nuevo una nueva economía digital en donde nos articulemos no es posible fuera de la región por supuesto de que la región no puede ser mucho menos para Uruguay una zona ampliada de sustitución de importaciones para encerrarse eso no es posible ni acá ni en ningún otro lugar pero Uruguay tiene y eso ha estado en mi preocupación intelectual mi gran tema ha sido el Uruguay pero esa 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 preocupación por el asunto de la peripecia de la aventura uruguaya necesariamente me ha llevado a la integración como tema y a las dimensiones políticas de la integración regional e incluso bi-regional porque precisamente la tentación de salvarse en solitario la tentación de generar un vínculo directo con el mundo de la globalización la tentación de mudarse de vecindario en vecindarios complejos la tentación de salvarse solo como 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 lo que pasó durante el momento de la pandemia es una tentación presente pero es una tentación profundamente equivocada lo es desde el punto de vista intelectual hay que hablar pero también lo es desde el punto de vista político y sobre todo en una perspectiva de desarrollo cada vez estoy más convencido de ello pero entonces eso por lo menos ha sido y es y creo que seguirá siendo el contexto de una tensión creativa en donde mi asunto ha sido y es el Uruguay es entender la sociedad en la que nací es de alguna manera contribuir desde las dimensiones de su escala a a a proyectar su futuro es debatir sobre sus orígenes sus identidades sus pleitos políticos este su manera de 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 recibir el mundo pero eso de manera radical me vuelca necesariamente a la región a América Latina a a como América Latina puede no ser un suburbio en este contexto de globalización a como puede generar América Latina autonomía estratégica para enfrentar a los poderosos de este tiempo a como puede llevar adelante políticas realmente de desarrollo que 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 eviten un alineamiento por supuesto equivoco no solamente con el con el gigante del del norte con con los estados unidos también otras tentaciones de atajos perezosos como es este una una alianza este digamos indiscutida con la unión europea o con o con la china contemporánea no este buscar precisamente integración no para escaparse de un mundo complejo sino para justamente participar de las múltiples negociaciones que por cierto no solamente son comerciales siempre he criticado la mirada pequeña provinciana de creer que las relaciones internacionales se reducen a un enfoque comercialista siempre he visto la necesidad de de ver la geopolítica de de ver la integración científica de ver este otras múltiples modalidades de estar en el mundo y que por supuesto incorporan también el vínculo comercial el vínculo de servicios el vínculo de 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 inversiones pero que no se reducen a ello por eso no creo para nada contradictorio que a pesar de que por formación y vocación yo soy y sigo siendo antes que nada historiador bueno desde esa preocupación historiográfica radical por los temas del Uruguay como asunto he tenido que salir a esa zona de de fronteras creativas con dimensiones politológicas que me permitan de alguna manera dar cuenta de 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 esta reflexión contemporánea que obviamente integra al pago no en una clave provinciana sino al al país con la región con la comarca y desde allí con un mundo que es un mundo extraordinariamente desafiante que mencionas como decíamos al comienzo Gerardo no solo historiador también es politólogo en los medios de comunicación muchas veces le invitamos en su carácter de politólogo para hablar sobre el presente para mirar hacia adelante y de alguna manera Gerardo se mueve más allá incluso de esas fronteras uno diría que encarna esa categoría que se llamaba que yo no sé si sigue siendo exactamente vigente que se llamaba que era la categoría del intelectual el intelectual comprometido por ejemplo cuando Gerardo comienza a producir se está todavía en la en la época del ensayo histórico digamos el gran producto es el libro y a lo largo de su carrera empieza toda esa otra esa nueva cultura la cultura del artículo la cultura del paper la cultura de los académicos estresados porque las obligaciones de la evaluación académica casi les impiden su aporte al debate al debate público no aparecen o desembarcan mejor dicho cosas como como la historia pública que parecen novedades sin mención no son novedades en el mundo pero sí entre nosotros porque muchos académicos han dejado no es lo más común que el académico participe del debate participe con la intensidad que lo haces tú por ejemplo ¿no? entonces yo no sé me parece que allí hay un hay todo hay todo un tema hay todo un problema de nuestra época de cómo se ha cómo cómo de ciertos efectos de la maduración del sistema académico que parecen comprometer la posibilidad de que la academia dialogue con el aula con la ciudadanía ¿cómo ves tú ese problema? a mí me parece un problema absolutamente central he estado sé que tenemos poco tiempo así que voy a tratar de ser sintético pero me parece que este es un eje absolutamente clave porque por un lado yo he participado he militado en la creación de de un sistema nacional de investigadores en Uruguay he estado 15 años en sus principales organismos de evaluación participo en los organismos de evaluación de la Universidad de la República he defendido en foros nacionales e internacionales una visión que que es una visión que por supuesto reivindica la especialización la profesionalización pero que la reivindica desde convergencias flexibles esto que implica que un investigador de ciencias sociales tiene demandas que un investigador de otro tipo de ciencias tal vez no tenga o tenga de otras maneras y que un investigador en el campo de la historia o en el campo de las ciencias sociales o en el campo de las humanidades tiene que tener una referencia que lo lleve al mismo tiempo a especializar su mirada a especializar sus temas a escribir en revistas científicas especializadas pero no a rehuir esa otra dimensión de la acumulación de más largo plazo que se traduce en libros que se traduce en obras más macro y por supuesto yo sigo reivindicando que los investigadores tienen una dimensión de intelectuales públicos sobre todo pero no exclusivamente en el campo de las ciencias sociales y en el campo de las humanidades un investigador no puede estar al margen de su de su agora no puede escribir solamente para ser leído entre algunos colegas no puede de alguna manera solazarse en que sus textos son leídos en nichos de rankings muchas de ellos profundamente ideológicos en los que por ejemplo publicar en inglés per se vale más que publicar en español o publicar en algunas revistas de algún ranking a pesar de que nunca lleguen a ser leídas por ningún latinoamericano vale más que 20 libros creo que eso es una profunda contradicción estamos en un momento en donde estamos en este debate este es un debate muy importante porque yo avizoro un futuro en donde la ciencia y cuando estoy hablando de ciencia estoy hablando de las ciencias sociales y de las ciencias humanas requieren arbitraje de pares profesionalización especialización pero requieren tal vez más que nunca vínculo con el ágora debates de proyección global estar realmente en el mundo estar en el mundo real y no caer en burbujas yo creo que realmente cuando veo a ciertas disciplinas absolutamente fragmentadas en donde hay un investigador que solamente sabe un punto en el universo y no sale más allá de eso y que no le interesa no es que no pueda no le interesa tener una visión de conjunto sobre su sociedad sobre América Latina sobre el mundo en el que vive y que no discute ya sobre los asuntos sino que discute sobre cómo medir los asuntos bueno no dejo de olvidar nunca aquella carta magnífica que al final de su vida Giovanni Sartori planteaba respecto bueno a su controversia por ejemplo con una ciencia política que que no pensara radicalmente y que no buscara esa dimensión de intelectual público antes de medir los fenómenos bien yo vengo de otra tradición pero al mismo tiempo no es que solamente venga de otra tradición aspiro a otro futuro yo aspiro a un futuro en donde la ciencia toda la ciencia entre ella las ciencias sociales y las humanidades sea una voz que tenga un rol intransferible no hegemónico pero sí intransferible que de cosas para decir para mejorar la sociedad eso entre otras cosas y sé que Claxo eso lo lo incorpora como un asunto particularmente central de su de su trayectoria eso entre otras cosas supone discutir la evaluación y buscar incentivar investigadores cada vez más profesionales cada vez más capacitados cada vez más digamos este cada vez más sofisticados que sin embargo no pierdan el vínculo con los asuntos no pierdan el vínculo con sus sociedades no solamente escriban para sus colegas sino que busquen una conexión eh insustituible necesaria eh que obviamente es exigente eh bueno con lectores que refieran a su a su a la sociedad en la que viven eh en esa batalla he estado siempre y no es una batalla fácil pero es una batalla imprescindible bueno general sabemos que que ha sido así sabemos que ha sido así contamos con contigo eh te agradecemos mucho el tiempo y agradecemos mucho a los espectadores haber compartido con nosotros este diálogo no el agradecido soy yo en primer lugar contigo salvador eh compañero de 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 aventuras de tantas aventuras intelectuales pero también con Claxo y con los responsables de 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 estas emisiones de TV Claxo que son eh tan tan necesarias y tan eh exigentes por eso les mando un abrazo y espero que que esto sea fructífero para quienes lo escuchen y quienes lo lean hasta pronto hasta pronto que esto es que esto que esto es que esto es que esto que esto es